Vamos hasta Madrid, España, donde esta situación tensa. Ayer hubo manifestaciones en las principales capitales de todo el país, incluida Barcelona. Alonso Correa, feliz día del periodista TIF. Buenos días. Buenos días y bueno, feliz día del periodista, a todos los periodistas panameños. No solamente en las capitales se han visto manifestaciones, sino que llevamos ya 10 días con más de 52 ciudades en donde se ven manifestaciones en contra de la amnistía, que yo creo que cabe recalcar y es menester empezar desmintiendo todas estas mentiras, todos estos bulos, todos estos engaños que está tratando de mover el grupo socialista español para llevar a cabo este golpe al Estado de Derecho, este golpe a la Constitución y a la legalidad del país. Dicen que Aznar amnistió a miles de españoles, cosa que es mentira, por un indultos y se debieron por el cese de la obligación de empezar la vida militar de estos dos años, como se llamaba aquí la mili. Empezamos con una mentira. También dicen que Rajoy ofreció la amnistía en 2015, cosa que es mentira. Ni siquiera se refirió a esto y lo que se llama amnistía era el no aplicar el 155. Así que estamos viendo que tanto Pedro Sánchez como el grupo socialista español está tratando de salir adelante con un golpe directo a la legalidad del país, como lo es volar por los aires por completo, tanto la igualdad entre comunidades como la igualdad entre españoles. Y aquí lo que estamos viendo es un grupo que no va a desistir. Ya hay fechas para la investidura de Pedro Sánchez, que es del 15 y el 16 de noviembre. Si no consigue los votos suficientes en ninguno de estos dos días, pues vamos a tener repetición electoral. Recordemos que es el 26 de noviembre, a la fecha límite para la investidura de un presidente. Si no se consigue, se repite en las elecciones el 14 de enero. Pero aquí el problema está en que llevamos 10 días de manifestaciones. Manifestaciones que nada tienen que ver con lo que hemos visto en Panamá. No son manifestaciones en donde se busque el cese de un contrato, sino lo que se está buscando es la unidad nacional, mantener la unidad nacional. Y hablando de unidad nacional, una cosa que llama bastante la atención es que el rey todavía no se ha manifestado al respecto. Todavía no lo hemos visto en ningún sitio. Alonso, una pregunta. Hay manifestaciones políticas que se están dando en toda España. Política. La decisión en cuanto a que si es jurídica o no, las acciones que tome el señor Pedro Sánchez en su proceso de investidura, lo decide la Corte Suprema de Justicia, no lo deciden las manifestaciones. Ya hemos visto, y aquí creo que es necesario recordar que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, ya se ha saltado la jerarquía judicial, ya ha hecho y deshecho lo que le plazca, valiéndole nada la ley. Lo hemos visto con el encierro que hubo aquí en España en los primeros y durante casi toda la pandemia. Lo hemos visto durante la persecución política que hubo con distintos grupúsculos que estaban en contra, que eran disidentes. Bueno, sin ir más lejos, que fue lo que llevó a la disolución de Podemos. Lo hemos visto, no solamente con eso, sino que el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, que ocurrió hace pocos días, está teniendo no solamente cero repercusión mediática, sino que ahora se ha descubierto que puede que haya tenido conexiones, es lo que dicen los medios, hayan tenido conexiones con la embajada de Irán, o ya ha tenido algo que ver Irán en este intento de asesinato y de nuevo el gobierno, pues no le importa. Así que la judicialidad de sus actos a este partido parece que juega con otras reglas, así que no tenemos ningún tipo de... ni siquiera para compararlo, no hay hemeroteca para comparar algo que hayan hecho que sea legal y que esté dentro de las leyes con las que jugamos el resto de ciudadanos. Parece que ellos juegan, ya como lo digo, con otras reglas, ellos no tienen leyes, ellos pueden saltarse la jerarquía al Tribunal Supremo, que recordemos que tienen a la mitad de los jueces son ex o fueron parte de su partido. Así que nadie sabe, y si no sale el rey, que es el único que debería mantener la unidad española y es el único que debería detener este ataque a la unidad española, si tampoco sale, pues poco nos queda. Porque estamos viendo que... Dentro de este acuerdo, se rehumorea que es incluso pasar la deuda catalana a que se convierta en deuda nacional, es decir, 73 mil millones de dólares que debe Cataluña como comunidad étnica. Qué bueno que sacaste el acuerdo porque es que no solamente es perdonarle los 15 mil, el 20% de la deuda que tiene Cataluña con España, que son 15 mil millones de euros, si no es pagar para crear una empresa propia de trenes y de transporte, pagar para crear una empresa propia de luz, pagar por crear puestos de trabajo públicos dentro de la comunidad autónoma, es realmente pagar por crear un Estado aparte, un Estado que, ojo, también en el acuerdo se van a quedar, en el acuerdo, dentro de los párrafos inmensos de verborrea que no tienen ningún tipo de sentido, Cataluña también se quedaría con el 100% de los tributos pagados dentro de la comunidad. Y además de eso, se tendría que devolver o intentar devolver a todas las empresas que se fueron durante el primero de octubre, estas elecciones ilegales. Alonso, un par de preguntas. Cuando Feijó tenía la oportunidad de negociar esto con el presidente Pedro Sánchez, ¿qué explicación hay para nosotros de que no pudieran llegar a un acuerdo? Y dos, en la generación de ingresos, Cataluña produce mucho más ingresos que Madrid. No, ya no. Primero, el por qué Feijó no logró un acuerdo con el PSOE o con algunos disidentes del PSOE para llegar a la mayoría y ser él el presidente del gobierno, es porque Feijó, además de un laxo, parece no tener idea de a qué está jugando y contra quién está jugando. Su política ha sido más el de disparárselo al pie y atacar a sus propios colaboradores, colaboradores, a sus aliados, antes que atacar al que tiene enfrente y al enemigo. Entonces, Feijó yo creo que pecó de inocente, pecó de inocente, pero muy mal. Tonto. Porque le regaló la investidura a Pedro Sánchez tratando de atacar a sus propios aliados, tratando de atacar al grupo político de Vox. Y desde 2017, un poco después del intento de secesión, el intento de separación de Cataluña, Madrid se ha convertido en la comunidad autónoma que más dinero aporta al Estado. Es más, Cataluña ya ni siquiera es la segunda, sino que es la tercera comunidad que aporta y es, además de eso, la comunidad que más dinero recibe del Estado español. Entonces, estamos teniendo un lastre. Que miente diciendo que es el que más paga, que es mentira. Que miente diciendo que es el que menos recibe, que es mentira. Que miente diciendo que es la mayoría la que quiere la separación, que es mentira. Y se puede ver en los videos de las manifestaciones de los últimos días, con más de miles de personas en las calles, buscando justamente que no se lleve a cabo esta amnistía, que Cataluña siga siendo española y que se mantenga la unidad y la legalidad nacional. Hoy el Grupo Popular presenta una denuncia contra este proceso de amnistía en el Tribunal de Estrasburgo. ¿Qué tanto puede influir Europa en estas decisiones nacionales de España? Europa, bueno, el grupo parlamentario del Partido Popular llevó a cabo este aviso, no es más que un aviso, de un intento de ilegalidad por parte del gobierno. Pero Europa, ya hemos visto que se lleva muy bien con Pedro Sánchez. No creo que lleve, que obliguen a echar para atrás esta investidura, porque de alguna u otra forma, Pedro Sánchez parece siempre caer de pie y parece que no solamente no tiene escrúpulos, sino que no tiene límites, ni en el país, ni en el continente. Entonces, pues además de las manifestaciones, han habido avisos de huelgas, como la del 24 de noviembre, y hay muchos que dicen que puede que llegue a ser un fracaso. Pero es que esta primera huelga del 24 de noviembre, si no es que haya alguna que se le adelante, puede que empiece una serie de crisis internas, huelgas de camioneros, huelgas de agricultores, huelgas de conductores de los autobuses y de los metros, huelgas nacionales, pero a unos niveles catastróficos que no hemos visto nunca, justamente para frenar el intento de golpe de Estado que está llevando a cabo este grupo político. Bueno, Alonso Correa de Madrid, gracias por esta participación.